Sonitero, Sonitero, Sonitero Grupo Maravilla de Robin Revilla Tú te adueñaste de mi vida Solo tú, cómplice de mi camino Eras tú, y ahora no sé qué será de mi destino Tú, me acostumbraste al cariño Solo tú, y ahora siento un gran vacío Y eres tú, esto es como un marido Maldito vicio Cada uno por su lado está bien Cada uno por su lado es mejor Cada uno por su lado está bien Cada uno por su lado Sonitero, Sonitero Cumbia Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla de Robin Revilla Tú, te adueñaste de mi vida Solo tú, cómplice de mi camino Eres tú, y ahora no sé qué será de mi destino Tú, me acostumbraste al cariño Solo tú, y ahora siento un gran vacío Y eres tú, me acostumbraste al cariño Y eres tú, esto es como un maldito vicio Todo tú, y ahora no sé qué será de mi destino Cada uno por su lado está bien Cada uno por su lado es mejor Cada uno por su lado está bien Cada uno por su lado Sigue la cumbia Sigue la cumbia como no Sonitero 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 Ella se fue Me abandonó Me abandonó Y destrozó Mi corazón Todo tú, y ahora no sé qué será de mi destino Oh 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 Ay, ay, ay Que me llamen vagabundo, borracho, ya no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te la voy Me abandonó Música Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele mi corazón Por la traición de esa infiel Por eso quiero hoy tomar hasta morir Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Música Amiga No tengas miedo a enamorarte Que lo dice Laticando con ella me dijo Que ella no quiere enamorarse Dice que en el amor le han hecho mucho daño Y no piensa en arriesgarse Yo le dije el amor es así Se sufre y se llora Pero se aprende El llorar, el sufrir y el reír Son parte del amor Cuando se quiere No tengas miedo a enamorarte No todos los hombres son iguales Ya no te escondas del amor Porque el amor siempre va a atraparte No tengas miedo a enamorarte No todos los hombres son iguales Ya no te escondas del amor Porque el amor siempre va a atraparte Oye, Rodin Revilla Se sufre Pero se aprende Música Laticando con ella me dijo Que ella no quiere enamorarse Dice que en el amor le han hecho mucho daño Y no piensa en arriesgarse Yo le dije el amor es así Se sufre y se llora Pero se aprende El llorar, el sufrir y el reír Son parte del amor Cuando se quiere No tengas miedo a enamorarte No todos los hombres son iguales Ya no te escondas del amor Porque el amor siempre va a atraparte No tengas miedo a enamorarte No todos los hombres son iguales Ya no te escondas del amor Porque el amor siempre va a atraparte Música 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 Sonidero enamorado Oye Robin Revilla Maravilla De Robin Revilla Cumbia Sonidero Sonidero Nunca te dejé de amar Solo me cansé de tanto esperar Ni tú sabías Lo que querías Lo que querías Fuiste alguien especial No lo voy a negar Contigo fui feliz Pero los buenos días Su final tenía Y poco a poco Ese sueño loco Que me prometías Se fue esfumando Con el viento En una noche fría Nada volvió a ser igual Noche sin contestar Se apagó la estrella Y una luna llena No alumbraba más Esa esperanza De que algún día Hubiera algo más Se apagó la estrella Y la luna llena Me miró llorar Ya nada quedaba Y el aire frío Me abrazaba más Nada volvió a ser igual Te dejé de buscar Nada volvió a ser igual Te dejé de buscar Solo el recuerdo quedará Robin Revilla Que repique Que repique la conquista Solidero Solidero Para todos los solideros Enamorados Maravilla De Robin Revilla Oye Robin Revilla Se sufre Pero se aprende Tony Dero Tony Dero Tony Dero Tony Dero Nunca te dejé de amar Solo me cansé De tanto esperar Y tú sabías Lo que querías Fuiste alguien especial No lo voy a negar Contigo fui feliz Pero los buenos días Su final tenían Y poco a poco Ese sueño loco Que me prometías Se fue sumando Con el viento En una noche fría Nada volvió a ser igual Noche sin contestar Noche sin contestar Se apagó la estrella Y una luna llena No alumbraba más Esa esperanza De que algún día Hubiera algo más Se apagó la estrella Y la luna llena Me miró llorar Ya nada quedaba Ya nada quedaba Y el aire frío Me abrazaba más Nada volvió a ser igual Te dejé de buscar Nada volvió a ser igual Te dejé de buscar Solo el recuerdo Quedará Oye Roby Trevilla Se sufre Pero se aprende ¡Gracias!